Muy buenas a todos chavales, yo soy Baisix y hoy estamos con un nuevo vídeo que trata sobre 4 cosas que no sabías que están añadidas en Fortnite Es decir, vamos a ver una serie de cosas como por ejemplo algo dentro del juego como nuevas armas, jetpacks o algo ya externo como serían el juego en móvil Que ya está añadido en los archivos de Fortnite, ya digo, esperando a salir dentro del juego Bueno, pues antes de seguir con el vídeo, simplemente quería recordar que hay un sorteo activo de pavos para Fortnite Si queréis participar, lo único que tendríais que hacer sería dar like a este vídeo, suscribiros al canal si todavía no lo estáis Y por último, dejarme un comentario positivo en los comentarios del vídeo Dicho esto, seguimos con las cosas que no sabías que están ya añadidas en Fortnite Número 1, los jetpacks Sabemos de momento que la empresa que ha creado Fortnite, o sea, Epic Games, hizo un intento por sacar el nuevo jetpack de calidad legendaria hace dos semanas Pero al final, por unos problemas u otros, no fue sacado finalmente en el juego Entonces, Epic Games ayer anunció de nuevo que el jetpack va a salir dentro de Fortnite, pero un poquito más tarde Esto yo creo que tiene más pinta de que como la comunidad de Fortnite no ha apoyado tanto el nuevo jetpack Han retrasado su salida en el juego Y hablando un poco de cómo funciona este nuevo jetpack No sería tipo que pudieras volar o saltar infinitamente hasta donde tú quisieras Sino que sería el tipo pequeños saltos que te hacen volar un poco o desplazarte un poquito más rápido No sería cosa de más Segundo, Fortnite para móviles Epic Games justamente hoy acaba de confirmar que Fortnite Battle Royale, o sea, el modo multijugador Va a estar disponible para ser jugado en iOS y en Android Esto es una de las cosas más increíbles que he escuchado O sea, Fortnite, el juego más jugado y más visto Que no para de sacar cosas nuevas Nos encontramos con esto Que va a estar disponible para prácticamente la mayoría de móviles También se ha dicho que el juego va a estar disponible primero en iOS y después en Android A lo mejor al cabo de un par de meses Pero esto no va a ser cosa como está pasando con Brawl Stars Que primero lo sacan en iOS y luego, yo que sé, un año o dos más tarde Si es que lo quieren sacar, pues a lo mejor lo sacan en Android No, en este caso no Simplemente pues a lo mejor pueden tardar un par de meses en sacarlo en Android Y también que al igual que ahora se puede jugar desde Play 4 con las personas de PC Pues que también desde móvil vais a poder jugar con los de Play y con los de PC Número 3 Conducir vehículos en Fortnite En muchas zonas del mapa podríamos encontrar estos carritos de la compra que estáis viendo en pantalla Pues incluso también en el circuito de carreras Podemos ver como 4 o 5 carritos puestos en disposición Como si fueran a formar una carrera Y es que se ha estado diciendo que estos carros pueden volverse vehículos en la próxima actualización de Fortnite De hecho hay gente que ha descubierto mirando los archivos del juego Que están ya disponibles estos carritos de la compra como vehículos y con sus sonidos Pero de momento no sabemos si finalmente van a salir en Fortnite o no van a salir O que es lo que van a hacer con ellos Número 4 Nuevas armas Hay un montón de nuevas armas ya añadidas dentro del código del juego Como por ejemplo podría ser esta nueva escopeta Que sería tipo como una escopeta automática Y que sería de calidad legendaria También dice aquí que tiene un gran alcance de las balas Pero esto yo creo que se traduce que como lanzaría muchas balas Porque es automática Pues tendría menos daño al disparar más rápido En este vídeo simplemente voy a enseñar la primera arma Que sería esta Pero es que hay de verdad muchísimas más Y si queréis que subamos otro vídeo enseñándolas todas las armas Que pueden ser las que tengamos en Fortnite dentro de poco Vamos a intentar conseguir mínimo los 400 likes en este vídeo Y yo me comprometo a traeros un vídeo enseñando estas nuevas armas Y pues nada chicos Básicamente este sería el vídeo Espero que os estén gustando este nuevo tipo de vídeos Que estoy trayendo al canal Estoy intentando traer más variedad como podría ser Fortnite Pero esto ya digo que no quiere decir que vaya a dejar de subir Clash Royale Porque yo sé que a muchos de vosotros os gustan Pero bueno si también introducimos Fortnite en el canal Que es un juego que me gusta muchísimo Pues muchísimo muchísimo mejor Así que chicos me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós